Ahí tenés las probabilidades de que salga la RETA electo presidente de la Nación. Sí, el micrófono me estaba fallando, pero ahora me estás escuchando bien. Así que, mirá, también lo está escuchando bien Horacio Rey de la RETA. ¿Por qué? Porque está contento por esta encuesta. ¿Sabes lo que dice? Que está 12% arriba de su competidora más cercana, que es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich en la Argentina, todos lo sabemos, estuvo ayer hablando en el Yau Yau, donde se reúnen los empresarios más grandes de la Argentina. Hoy le toca a Horacio Rey de la RETA. Esta es una encuesta que, por decirlo así, lo ayuda mucho, le da mucha fuerza a Rodríguez de la RETA, porque, como vemos acá, es de Management and Feed, que es una empresa que se dedica a esto, que es muy conocida, y que lo que marca es varias cosas. La primera, la RETA tiene un techo de 40%, lo que da a entender que es un techo alto. Segundo, esta encuesta es una encuesta de 1.500 personas, presencial, lo que es también una buena forma de saber qué piensa la gente, porque, ¿viste? Muchas encuestas no son presenciales o que están hechas de otra manera. Tercero, que es algo que es fundamental, es el que menos nivel de rechazo tiene. Ahora, ¿todo esto le alcanza a la RETA para ser presidente? Vos y yo sabemos que los partidos se tienen que jugar. Lo cierto es que entra a la cancha, digamos, con mucha seguridad. Mirá, acá lo estamos viendo, las preferencias de los candidatos de los puntos por el cambio. El primero, Horacio Rey de la RETA con 21,4. La segunda es Patricia Bullrich con 9,7. El tercero, Mauricio Macri, que está muy golpeado. Mauricio Macri tiene casi más de un 70% de imagen negativa en el conurbano. E increíblemente, vos sabés que José Luis Esper tiene más imagen positiva que Facundo Manes. Algo que me llamó poderosamente la atención. Yo pensé que Facundo Manes, por su origen radical, iba a tener una mejor perspectiva electoral. En los próximos meses vamos a ver si esta encuesta es verdad. ¿Qué coqueteo a Bullrich, Milley? ¿Le sirve a Bullrich? Mirá, hoy a la rodilla... ¿Por qué es como una clase de coqueteo raro ahí? A ver, vos que te gustan estas cosas paranoicas, que vamos a hacer un poco de paranoia política. Patricia Bullrich renunció a la presidencia del PROM. ¿Por qué renunció Patricia Bullrich? ¿Es porque se va a dedicar a su campaña, como formalmente lo dice? ¿O porque evidentemente están tratando de buscar algún lazo de unidad con los votantes de Milley? Milley ya le dijo abiertamente, si hacemos una interna, juntos formamos otro nuevo partido. Estamos a tiempo de formar otro nuevo partido. Lo dijo también Lilita Carrió, que dijo Macri y se quiere ir con Milley. Macri en este caso también sería llevarse a Patricia Bullrich. Bien, en este contexto parece ser que el favorecido que está caminando realmente por esa ancha avenida en medio de la reta, porque así lo marcan las encuestas. No aparece Morales, ¿no, Ernesto? No. Bueno, se lanzó Morales. Sí, la realidad es que como Morales se lanzó por un espacio distinto que es el radicalismo, es natural que nos tiene esta encuesta. En esta encuesta porque no está por juntos por el cambio. Por ahora es candidato puro de la UCR. Hay también algo que decir que es muy interesante. Mirá, si vos estás viendo ahí el ranking, mirá lo que es el nunca lo votaría. Eso es importante en la política. No es tan importante quién te votaría, sino el rechazo que tenés. Mirá, mirá lo que es el que tiene más rechazo. Mauricio Macri. Sí, y el que tiene menos rechazo, Horacio Rodríguez Larreta. Quizás ahí esté la fortaleza central de los votantes. Que en la Argentina de hoy, que hay un grave problema de representatividad, la gente no se siente representada por los políticos en ese marco, en ese contexto... Sigue el odio, ¿no? Claro, pero más que el odio, porque el odio es una palabra grande, el rechazo, ¿viste? El rechazo y la desazón, el desinterés, que eso se marca mucho cuando vos le preguntás, ¿a quién no votarías nunca? Bueno, ¿a quién podrías votar? Ahí también ves que tiene Horacio Rodríguez Larreta, 40%. Eso es muy interesante. Y el segundo, mirá quién es. Milei. Exactamente. Mirá en ese orden, ¿no? Larreta, Milei, Alberto Fernández. Interesante que el más del 70% no votaría ninguno. Sí, exactamente. Eso es lo que hablábamos recién, ¿viste? La desazón, el desinterés. Bueno, vamos con los títulos.